Muy bien, el resumen del partido. Recordamos que Peñarol será local la próxima semana contra Católica o Gremio. ¿Quién gana esta noche a continuación con Gustavo Simas, Juanca Buscalio? El gol al minuto y medio del diestro Oscar con la zurda. El rebote la bajó Damião. Allí fue la clave del control, Lleguito, ¿te acordás? Lo que estábamos hablando. Y de zurda la mete Oscar cuando parecía que venía la goleada, la de Abaque. Pero a los 25 segundos de la parte final, gran corrida de Mier. Mire lo que hace Martinucho, Tomay devolvemela, le dijo Olivera. Martinucho, Martinucho con la derecha, bomba al ángulo, 1-1. Bueno, se silenciaba el estadio Beira Río con un gol extorto. Martinucho la pudo haber tirado al Olímpico de Porto Alegre porque es zurdo pleno. Lo celebra Carlitos Valdés. Ya iban a los penales, pero cinco minutos después, a los cinco clavados, llegará el golpe de Gracia. Allí la va llevando Aguiar, tira un centro bárbaro Aguiar, cabezazo pleno de Olivera y el gran gol del equipo de Peñarol que ganó a lo macho, como alguna vez se dijo en los 60. Peñarol 2, Interú. Peñarol 2, Interú. Peñarol 2, Interú. Peñarol 2, Interú.